Sola está, necesita nuestro amor, el niño, aliviéndole su dolor. Como el chico cumplido, hoy trabaja en codo y cruz, vamos a conseguir algo mejor. Podría estudiar protología, tal vez podría trabajar muy bien en una bandería. Sola está, necesita nuestro amor, el niño, aliviéndole su dolor. Podría estudiar protología, tal vez podría trabajar muy bien en una bandería. Sola está, necesita nuestro amor, el niño, aliviéndole su dolor. Podría estudiar protología, tal vez podría trabajar muy bien en una bandera.